Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía del profesor Ricardo Muñoz, el secretario de Educación y Deportes de Nadiño. Buen balance en lo que concierne al desarrollo de las justas intercolegiadas en cada uno de los diferentes deportes. Una buena acogida, una excelente organización. Buen balance, profe. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Gracias a Dios. Estamos terminando con la fase departamental de los deportes individuales de Superate Intercolegiado. Hasta el momento un balance positivo. Nos ha ido muy bien con todo lo pertinente a lo que merece este programa. Y solamente esperando terminarlo porque ya se nos viene el regional pacífico en ocho días. Perfecto. Sobre eso vamos a hablar enseguida, mi querido profesor Ricardo. Vamos a hablar exactamente de las actividades que conciernen a la modalidad de la natación y el evento del Solán Intercolegiado. Superate en la piscina semiolímpica de Aranda. Este fin de semana en la piscina semiolímpica de Aranda se cumplirá la fase departamental de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2017 en la disciplina de la natación, donde más de 15 instituciones educativas de todo el departamento se concentrarán en el desarrollo del evento. El encuentro final del zonal departamental de lo que es natación para escoger a la selección que nos representará en la final de los Juegos Nacionales de Superate. El evento servirá para seleccionar a los deportistas que por Nariño avanzarán al zonal occidental de los Juegos Deportivos Intercolegiados. Tenemos la participación de 15 municipios del departamento de Nariño, aproximadamente con 60 nadadores en las tres categorías, que son infantil, preinfantil y la juvenil. Se aspira que los participantes puedan mejorar sus marcas, de igual manera también mejorar el nivel de lo presentado en la temporada inmediatamente anterior. Ahorita pues tenemos la participación de los dos infantiles, femenino y masculino, y esperamos los cupos a nivel nacional que nos va a otorgar en Coldeportes para este evento a nivel nacional. Bueno, es un gran reto también para Nariño, acoger a los diferentes departamentos que van a estar en esta etapa definitiva ya de los Juegos Intercolegiados. Sí, el regional pacífico es un reto grande, lo tenemos ya prácticamente todo listo, Coldeportes ha estado muy pendiente, estamos en articulación obviamente con el Pasto Deportes, con la alcaldía del municipio, y ya esperando el día, el 19 del 11 al 21 está programado, el 19 de septiembre tenemos la inauguración, viene la doctora Clara Luz Roldán, la intención es que nos acompañen a ver si podemos los cuatro gobernadores de los cuatro departamentos, pues para tener un evento bonito y representativo y que nos muestre a nivel nacional. Muy bien, entonces vamos a seguir con la referencia de Valocesto y las noticias en la búsqueda de lo concerniente, la participación de la próxima temporada en el torneo semiprofesional de baloncesto en la rama femenina. Teniendo en cuenta la excelente participación que se tuvo en esta temporada, el Club Las Panteras de nuestra capital del baloncesto femenino, realiza las gestiones en estos días para conseguir el apoyo y el despaldo necesario para poder intervenir en la temporada 2018 en el torneo semiprofesional del baloncesto femenino. Sí, efectivamente, gracias a Dios pudimos participar en varios torneos nacionales, regionales y locales, y sobre todo lo que es la Copa Especial Femenina Baloncesto. Ya hacemos prácticamente parte del baloncesto élite, del buen baloncesto que se juega en Colombia en la rama femenina. De igual manera, en la parte deportiva, el club culminará con las participaciones en los eventos regionales, algunos intercambios con la Hermana República del Ecuador y la presencia, de igual manera, en el interior de nuestro país. Sí, sí, gracias a esa buena actuación que ha tenido el Club Panteras de Nariño, y en especial, pues, el baloncesto femenino a nivel nacional, la Federación Colombiana de Baloncesto ha ratificado la invitación al club para el próximo año a participar en el baloncesto semiprofesional. Ya se está estructurando lo que es el baloncesto profesional en Colombia. El Club Las Panteras es uno de los abanderados en la promoción del baloncesto en la rama femenina en el suroccidente colombiano. Sí, sí, ese es el cronograma que tenemos nosotros, seguir participando en torneos regionales aquí en la ciudad y en nuestro departamento, igualmente, pues, atender algunas invitaciones que tenemos en este momento de Cali y de la ciudad de Pereira. Esperamos, pues, que seguir estructurando el proceso para llegar en buena forma a los torneos que ya hemos definido para la próxima temporada. Bueno, para cerrar el torneo de fútbol, no nos podemos olvidar de este gran evento que tiene la casi totalidad de los municipios participantes en lo que concierne, pues, a la clasificatoria a nivel de la categoría libre. Sí, estamos terminando ya con los zonales. Precisamente, este fin de semana es el zonal de la costa. Por primera vez, un zonal en el municipio de Arbacoas, ahí llegan los de municipios de la costa. Digamos que el municipio está totalmente en apoyo a este evento. Felices por llevar este evento allá y esperamos ya terminar con este para ya definir el zonal final y poder concluir con este gran evento. Gustavo Ricardo, felicitaciones, gran cobertura, gran apoyo y, lógicamente, la masificación, que ha sido una de las filosofías suyas y del gobernador a nivel de todas las disciplinas deportivas. Siempre lo he dicho, las felicitaciones son para el doctor Camilo Romero, quien es el impulsor de todo lo que estamos haciendo y ese es nuestro trabajo. Muy bien, el profesor Ricardo Muñoz, secretario de Educación y Deportes, con toda la información del Ente Deportivo Departamental. Termina la información deportiva, ustedes continúan con más CNS Noticias. Gracias.